5 años después del lanzamiento del juego base, algo que muchos pensamos que ya no existía, que simplemente no vería la luz. Pero finalmente aquí está, Cuphead ante Delicious Last Course, contándonos una aventura más de nuestros protagonistas Cuphead y Moogman en busca de ayudar a Miss Callies. Este DLC hace bastantes cosas bien, pero la cereza del pastel, aparte de los nuevos jefes que mantienen la dificultad del juego base y un puñado más de referencias a la animación clásica, sin duda alguna es la aparición como personaje jugable de Miss Callies, pero ¿qué más conocemos sobre este nuevo personaje? Pues acompáñennos, porque en el día de hoy vamos a repasar quién es Miss Callies. Gracias al nuevo DLC de Cuphead ante Delicious Last Course, es que podemos conocer un poco más acerca de Miss Callies, o señorita Callies pues, personaje que ya se presentó de manera oficial en la serie de Netflix, pero como a legua se nota que lo que pasa en un medio no tiene efectos o repercusiones en el otro, no es canon, solo nos sirvió como una idea o concepto a tener en cuenta para este DLC, pero verdaderamente a Callies la conocemos desde el primer título como el Callies Legendario, este NPC con el cual nos encontramos al momento de completar las misiones de los mausoleos situadas por toda Ingwell Island, la cual se adentra en el mismo para obtener poderes místicos, aunque lamentablemente es secuestrada cada que lo hace por los espectros del lugar. Pero gracias a Cuphead y Mugman, Callies es liberada para continuar con su búsqueda, además de que como muestra de agradecimiento, nos premia con habilidades especiales. Pero una cosa, sabemos que la segunda y tercera vez que lo hace, es con el fin de ayudar a Mugman y Cuphead con su misión, como agradecimiento a liberarla, ya que ella misma nos lo dice al terminar el segundo y el último mausoleo, diciéndonos también que descansar un poco de buscar artes mágicas. Pero, ¿qué hay del primer mausoleo? ¿Por qué estaría buscando magia si aún no se topaba con Cuphead y Mugman? Y bueno, pues la respuesta la tenemos en el DLC, ya que mediante una carta enviada a nuestros protagonistas pidiendo de nuestra ayuda para una aventura más, conocemos lo que Callies estaba buscando verdaderamente, dándonos una galleta con la cual podemos intercambiar de lugar con este personaje para obtener una forma corpórea y de esta manera salir del plano astral, aunque de manera momentánea. Ya que aquí conocemos al Chef Saleroso, el cual ha estado ayudando a Callies a encontrar la forma de poder salir del plano astral, siendo él quien le da esa galleta mágica a Callies para poder acompañarnos de manera física en nuestra aventura. Saleroso nos dice que Callies puede lograr salir del plano astral gracias a su próxima creación, la Fantastic Tarta, una receta tan poderosa que podría ayudar a Callies. Que al oír esto, Mugman y Cuphead están más que decididos a ayudar a Saleroso a conseguir los ingredientes para lograr cocinar esa Fantastic Tarta. Y mira nada más esa cara, es imposible que nos esté engañando para que nosotros obtengamos lo que busca para traicionarnos y usar la Fantastic Tarta para sus propios fines, ¿verdad? Que ojito aquí, porque para llevar a cabo esta compleja misión, Callies viene acompañada de habilidades únicas y variantes a las que ya conocíamos, como Cuphead y Mugman, como ser el único personaje capaz de dar un doble salto o que la estar agachada puede rodar para esquivar ataques, una variante a los dos tipos de disparo de su avión y su Super 1 que en vez de ir hacia los lados va hacia arriba, algo muy útil a la hora de enfrentarse a ciertos jefes de este DLC, además de que puede hacer un parry de manera automática al hacer sus dashes, es toda una caja de monerías este personaje. Al final, a pesar de no lograr ayudar a Callies para obtener un cuerpo físico, ella le dice a Cuphead y Mugman que no tienen por qué preocuparse, ya que ella nunca daría el alma de alguien para buscar lograr lo que ella quiere. Algún día encontrará la manera de salir del plano astral, y que no hay nada mejor que vivir nuevas aventuras con sus dos nuevos amigos. Y bien Callies no es el personaje que tenga un gran trasfondo, la manera en la cual pasó de ser un NPC a un personaje jugable es algo que me ha gustado bastante, además de que empata perfectamente con el entorno que se nos muestra en Cuphead, como lo sería la fuerte inspiración que tiene a los comienzos de la animación en los años 20, siendo su atuendo bastante parecido al de Minnie Mouse, de igual manera a la que Cuphead y Mugman tienen el Mickey Mouse y Oswalter Locker Rabbit, además que otra curiosidad es que se mantienen los guantes amarillos en la diferencia entre in-game y las cinemáticas que podemos ver en el juego, algo que ya habíamos visto con Cuphead y Mugman desde la primera entrega. Espero que el video del día de hoy les haya gustado, ya saben que de ser así recuerden dejarme muy bien me gusta y compartan con tus amigos, que ayuda muchísimo a seguir creciendo más como comunidad. ¿Sobre qué otro personaje te gustaría que habláramos en un próximo video? Déjalo abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes ahora mismo aquí en pantalla, como abajo en la descripción, justo con su enlace directo, por si es que gusta seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, recuerda suscribirte y activar la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!